Queremos darle la cordial bienvenida vía Zoom al Magister Marco Antonio Flores Troncoso. Entre las principales funciones desempeñadas están las de Gerente General del Banco Central del Ecuador, vocal ex oficio de la Junta Monetaria, Ministro de Economía y Finanzas, Presidente del Frente Económico, vocal del Consejo de Seguridad Nacional, Presidente del Directorio del Banco del Estado, vocal de la Honorable Junta de Defensa Nacional, Durante sus funciones públicas ha representado al Ecuador en diferentes instituciones internacionales. Actualmente es consultor y analista económico y secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas del Ecuador. Le damos la bienvenida al Magister Marco Antonio Flores Troncoso. Gracias especialmente a él por esta invitación a este conversatorio. Yo sí voy a comenzar saludando a todos los panelistas y, por supuesto, a la audiencia que nos escucha. En una pequeña aclaración, yo fui Gerente del Banco del Estado, no del Banco Central, ni fui Ministro de Finanzas. Esto simplemente para precisión histórica. Yo quisiera comenzar recordando algo que decía John Maynard Keynes, probablemente el economista más influyente del último siglo. Y decía que en el largo plazo todos estaremos muertos. Y tenía razón. También pensé que este foro, amablemente organizado por AER y sus directivos, a quienes saludo muy especialmente, quería enfocar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que debe hacer el próximo gobierno. Estamos cerca de una segunda vuelta para definir quién es el próximo gobierno. ¿Qué es lo que debemos hacer o qué es lo que vamos a sugerir para que el próximo gobierno salga del hueco en que se encuentra? Yo no hablo tanto del país, sino la gente. Y con la gente, el país. La buena economía es aquella que permite que la gente mejore su calidad de vida. Aquella que permite que mejore la comida, la salud, que eduque a sus hijos. Que tenga la posibilidad de tener tranquilidad, porque no un poco de alegría. La que le permite a la gente y al país conducirse hacia el desarrollo humano. Si eso no hace la economía, quiere decir que no es buena ni sirve para nada. La gente en el Ecuador sabe perfectamente los diagnósticos que se han hecho y que veo que se siguen haciendo. Yo no me voy a centrar en los diagnósticos, porque la gente conoce perfectamente sus penurias. Conversen con alguien de ingresos medios o alguien de ingresos bajos. O peor aún, conversen con un pobre. Y les va a decir que están más allá de jodidos. Porque no tienen acceso a la seguridad social. Porque no se pueden curar. Porque les falta dinero para comer. Porque el INEG dice que en este país hay 7 millones de personas en pobreza multidimensional. Porque el INEG dice que hay 2 millones de personas que están viviendo con menos de 2 dólares al día. Porque el INEG dice que en este país hay 5 millones de personas que viven con menos de 3 dólares al día. Entonces, ¿qué vamos a hacer los economistas? ¿Qué es lo que vamos a plantear y qué es lo que vamos a sugerir? Yo tengo una propuesta concreta para hacer en el estado actual de cosas que tenemos. Es un mal estado de cosas, pero que la gente lo sabe de memoria y no necesitamos estarle repitiendo. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda recuperar los servicios públicos? En una situación de crisis económica donde no tenemos ahorros, tenemos un amplio nivel de desfinanciamiento en el presupuesto del Estado. Tenemos graves problemas para conseguir financiamiento. ¿Cómo hacemos entonces para que la gente pueda recuperar, digo, los servicios públicos? ¿Cómo hacemos para volver atractiva la inversión pública y privada en el Ecuador? La inversión internacional ha desaparecido. La inversión pública ha sido destruida por los economistas que estuvieron asesorando al gobierno los últimos 6 años. Y que después de 6 años lo que nos han entrejado son las ruinas a las que ya me he referido. Y que todos sabemos quiénes son. Y que sabemos exactamente cuál es la situación de la gente en el Ecuador. ¿Qué clase de crecimiento económico queremos tener? ¿A quién queremos servir? ¿Vamos a servir a una élite? ¿Nuestros consejos van a ser para servir a una élite? ¿Nuestra política económica va a ser para servir a una élite? ¿O va a ser para servir a todos? Y sobre todo, evidentemente, para ayudar a los pobres, a los vulnerables, a la gente que más requiere. Pero en medio de un compartir, de un progreso compartido. Lo que Stiglitz llama el capitalismo progresista. Entonces ahí tienen que plantearse las políticas económicas y las acciones del gobierno. Porque lo que hemos tenido hasta aquí en estos últimos 6 años ha sido un verdadero desastre. Eso dice la gente. Y eso siente la gente. Por cierto, agravado por un problema gravísimo de inseguridad, que no solamente asalta, extorsiona, sino que asesina a las personas, que ha destruido la tranquilidad de los ecuatorianos. Y la seguridad y la buena economía en realidad son dos caras de una misma moneda. Porque no puede haber buena economía si no hay seguridad ciudadana. Y porque no puede haber seguridad ciudadana si no hay buena economía. Pero bien, estamos ante esta situación. ¿Qué hacemos? Tenemos grandes desafíos, tenemos grandes necesidades y tenemos recursos de casos. Miren ustedes cómo será esta economía que hemos tenido en los últimos 6 años. El crecimiento económico en estos últimos 6 años, 2017 al 2022, es 0,5%. Medio punto del PIB. Y en esos mismos 6 años, la tasa de crecimiento promedio de esos 6 años, la tasa de crecimiento de la población en esos mismos 6 años, fue 1,5%. Tres veces más de lo que creció la economía. En esos mismos 6 años, no solamente que hemos tenido un pobre crecimiento económico, sino que la tasa esperada que requiere el Ecuador para salir de la pobreza, mantener empleo y generar empleo, que es del 5%, está muy distante. Hemos crecido 10 veces menos. Y el principal indicador que tiene la economía ecuatoriana, que es el Producto Interno Bruto por Habitante, en el Ecuador ha retrocedido 10 años. Esa es la economía que le están entregando al nuevo gobierno, quienes dirigieron esta economía en los últimos 6 años. Y esta es la economía que tenemos que reconstruir. Tenemos además un problema de deuda pública, no solamente una deuda externa. Un problema de deuda pública de 80 mil millones de dólares. Y yo en esto voy a discrepar en algo a lo que decía el economista Chica. Cierto que Japón tiene una relación deuda PIB de 240% y Estados Unidos del 130%. Pero el 90% de la deuda pública de Japón es deuda interna. Y es una economía rica, está entre las primeras potencias del mundo. En el caso de los Estados Unidos es también una economía rica, pero además tiene la maquinita de hacer los dólares. Nada de eso tiene el Ecuador. El problema del Ecuador, más allá de tener un coeficiente de deuda de un 65% del PIB, está en que no hay crecimiento económico adecuado y sostenido. El crecimiento económico que tiene el Ecuador alcanza para muy pocos. Beneficia muy pocos, no llega a filtrarse. Y hace mucho tiempo atrás quedó destruida la teoría del goteo que dicen los neoliberales, que por el goteo de arriba hacia abajo se van a beneficiar los pobres. Los pobres no se han beneficiado. Las cifras oficiales del Ecuador lo están demostrando. Yo creo que en este momento lo que hay es que conjuntar esfuerzos frente a la realidad que tenemos para decirle al nuevo gobierno, mire, nuevo gobierno, aquí hacemos algunos planteamientos. Entre esos, por ejemplo, hay que diferenciar lo que significa la coyuntura, es decir, el ahora mismo, de la perspectiva del mediano y largo plazo. Y en esta perspectiva, en esta coyuntura, de los próximos dos años, del año y medio que tiene de vida el próximo gobierno de vida funcional, me refiero, hay necesidad de reunir recursos, un paquete de recursos, un paquete de recursos para poner a caminar la economía, para invertir, para que el Estado invierta en educación, en salud, comenzando por seguridad, salud, obra pública, educación, invierta en producción. Nosotros pensamos que ese paquete puede llegar a tener unos 3.000 a 3.500 millones de dólares de las fuentes a las que puede tener y tiene acceso el Ecuador. Aquí se habla de que no hay que tocar la Reserva Internacional. Pero ¿quiénes hablan de no tocar la Reserva Internacional? Cuando tuvieron que ir a rescatar el oro que habían empeñado en un banco internacional. No dudaron en ir a sacar la plata de la Reserva Internacional. O no se acuerdan que sacaron 500 millones de dólares de la Reserva, violando además la ley, para ir a rescatar el oro. Eso lo tiene registrado el Banco Central. Tiene dos minutos más, economía. Entonces, la propuesta es generar un paquete de recursos, parte, con dineros de la Reserva Internacional. Y aquí quisiera señalar algo. En los últimos tiempos, y sobre todo en las campañas electorales, hay quienes critican ácidamente la posibilidad de tomar recursos de la Reserva Internacional como que alguien se los fuera a robar, como que el Estado ecuatoriano se los fuera a robar. Son recursos tomados temporalmente por el tiempo que haga falta para poner a caminar la economía. Pero recursos prudenciales. Acaban de sacar 3 mil millones de dólares de la Reserva. De la Reserva se redujeron las reservas en 3 mil millones de dólares para pagar la deuda. Pero no se cayó la dolarización, como dijeron que se iba a caer. 2 mil millones de dólares de la Reserva Internacional es una cifra prudencial. No es lo mismo tener una reserva de 8 mil millones que de 4 mil millones. Entonces, 2 mil millones de dólares o 2 mil 500 millones de dólares o los 1 mil 500 que está diciendo el candidato Novoa o la cifra que sea alrededor de eso, sirven para empezar a recomponer la economía. Y aquí quisiera coincidir con Carlos Julio más o menos respecto de la necesidad de que los equipos económicos y quienes dirigen el país tengan conocimiento y experiencia. Y ojalá algo de ilustración. Porque el Ecuador ha sido sometido a los vaivenes cuando no de la ignorancia del absoluto desconocimiento. Y peor aún, de los intereses en conflicto. Entonces, plata para reactivar la economía, para ayudar a los niños, ayudar a la gente pura y ayudarnos a todos en esta gravísima inseguridad que tenemos. Pero además, exigiendo también al gobierno lo que tenemos derecho de exigir, conocimiento o equipos de trabajo adecuados. El problema del sector público, más que un problema de tamaño, es un problema de eficiencia. Y hay necesidad de volverle eficiente y más adelante podré proponer algunas cosas. De manera que yo parto por proponer en esta mesa, proponerle a la gente y proponerle al próximo gobierno, al que sea, que empecemos a reactivar la economía, a generar crecimiento económico, a recuperar empleo, a recuperar los servicios. Por lo menos en la coyuntura. No digo que esa coyuntura con la inversión pública debe mantenerse permanentemente porque le quebramos al Estado y destruimos las finanzas públicas. Pero en un momento de crisis, cuando la gente está atravesada de todas estas penurias, hay necesidad de dejar los dogmatismos a un lado, disfrazados de responsabilidad fiscal, porque la tal responsabilidad fiscal y la casa en orden le va a entregar al próximo gobierno una economía destruida.